Cientos de personas de Tijuana se dieron cita en bares y restaurantes para estar atentos al primer debate presidencial, el cual organizó el Instituto Nacional Electoral. En él participaron los candidatos a la presidencia de México, como José Antonio Mid, de Coalición Todos por México, Ricardo Anaya, de Coalición por México al Frente, Andrés Manuel López Obrador, de Coalición Juntos Haremos Historia, así como los independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Por ello, Periódico Frontera realizó un recorrido en los lugares de diversión y convivencia para conocer la opinión de los próximos votantes. Muy bien, muy interesante todos los candidatos. Vamos a seguirlos escuchando para tomar nuestra decisión. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues que todos están en contra de López Obrador y que el señor Mid, si es parte del gobierno, no ha podido hacer nada para todos los problemas que según él va a arreglar, no ha podido hacer nada. Por su parte, el joven Luis Miguel Villa, editor, expresó que el debate fue más bien una plática sin generar una interacción entre los candidatos, quienes consideró pusieron una trampa para exhibir a Andrés Manuel López Obrador. De la misma manera, Chalón Valdés, fotógrafo, percibió que el debate estuvo encaminado a atacar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Pensó que los jóvenes son menos apáticos y están un poco más conectados con lo que pasa todos los días, sobre todo por las redes sociales. ¿Cuál es el localismo que usted propone para dar seguimiento junto a sus propias de orientación? Hay primeras preguntas y ha contestado muy bien. Ha estado al 50-50, pero esperemos que el presidente resuelva los problemas que tenemos. Está muy sesgado. A mí me aburre como el tipo de dinámica. Omar Herrera, licenciado en Comercio Exterior, dijo que un tema muy importante a nivel nacional es la seguridad y que la única manera de conllevar la delincuencia del día a día es erradicando de raíz la corrupción, los nexos con el narcotráfico y la impunidad. Tenemos que erradicarla de raíz para poder progresar en ese pueblo.